Salmo 16 Salmo 16 Sin ti no tengo ningún bien. Este Salmo hay que leerlo con una clave mesiánica, es decir, que detrás de todo está Cristo, prefigurado, que nuevamente lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Es de los Salmos más exquisitos, es de los Salmos más bellos, porque precisamente lo que nos quiere mostrar es la herencia a la cual cada uno de nosotros está llamado a heredar valga la redundancia, es decir, la herencia de la vida eterna, lograda por Cristo Jesús. Dice Dostoyevsky en uno de sus libros clásicos, Los Demonios, Mi inmortalidad es indispensable, porque Dios no querrá cometer una iniquidad y apagar del todo el fuego del amor después de que éste se ha encendido por él en mi corazón. Si existe Dios, también yo soy inmortal. Hay unos símbolos, está el símbolo de la herencia, está el símbolo del cuerpo y está el símbolo del camino, que luego los explicaremos. David vive un tiempo en el que abundan los ídolos, por tanto, este Salmo lo compuso David también mostrando la realidad que él vive. Está rodeado de un mundo de paganos, de un mundo de ídolos, en los cuales él quiere combatirlos y quiere exponer el verdadero Dios frente a la vacidad de los otros dioses. Por tanto, vamos a vivir este Salmo en las siguientes partes. La primera, Mi actitud ante Dios. La segunda parte, Mi actitud ante los hombres. La tercera parte, Mi esperanza aquí y mi esperanza allí. Primera parte, Mi actitud ante Dios. Versículo 1. A media voz de David, guárdame, oh Dios, en ti está mi refugio. La palabra que utilizan aquí, a media voz, en hebreo se dice miktan, es decir, es una oración en secreto. Esa media voz quiere decir que es una oración muy íntima, que le sale a David de lo más profundo de su corazón. Algunos exégetas dicen que puede ser una cuerda musical, otros dicen que puede ser un instrumento musical, otros pueden decir que es una melodía, pero la más profunda es que es una oración en secreto, es una oración íntima, que se susurra en medio de los labios. Es una expresión inicial. El orante va a hacer una declaración doble, es decir, va a expresar la lealtad a Dios y va a denunciar la mentira de los ídolos. Ese es todo el tema central del Salmo. El miktan es una melodía, por tanto, Dios quiere que desde lo más profundo del corazón le entonemos a este Salmo. David está perseguido, pero no huye, busca al Señor y buscando al Señor encuentra la respuesta. Utiliza tres nombres para Dios. Él, que significa precisamente el poderoso. Utiliza el nombre de Yahvé, que significa el yo soy, es decir, el grande, el inmortal, el que está por encima de todo. Y también utiliza el Señor, que significa el soberano. versículo 2. Yo digo a Yahvé, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. ¿Qué le importa más a un judío sino la tierra? Al fin y al cabo, la lucha que tiene todos los días es por conservar la tierra. Pero ¿cómo será de profundo este salmista y lo que él está viviendo que le dice a Dios que lo único que le importa es él, no la tierra? Qué bueno que cada uno de nosotros pueda entender esto, amar más al donante que al don. Él evita, reconoce que solo Dios basta. Es una imagen sacerdotal que de ahora en adelante se va a empezar a desgranar e iremos viendo paso a paso. Dicen los rabinos que este versículo 2 es con el cual se debería iniciar para leer la Sagrada Escritura. Antes de leer la Biblia tendríamos que aprendernos este versículo 2 o tenerlo guardado en el corazón. Lo repito, tú eres mi Señor, mi bien, nada hay fuera de ti. Es decir, nada me importa sino solo tú. Versículo 3, por tanto pasamos a la segunda enseñanza, mi actitud ante los hombres. Ellos, en cambio, a los santos que hay en la tierra, magníficos, todo mi gozo en ellos. En la Sagrada Escritura aparecen solamente dos tipos de hombres, los íntegros y los necios. Los íntegros los habíamos visto ayer en el Salmo que proclamábamos y escuchábamos con los 11 denunciados con los cuales agradamos a Dios a su ingreso tanto del templo como en la vida interior, pero también el servicio que le prestamos a los demás cuando cumplimos esas 11 normas o esos 11 preceptos. Prefiero la compañía de los santos a los incrédulos. Prefiero la compañía de los justos al malvado. Ese tendría que ser el deseo interior de cada uno de nosotros. Versículo 4, Sus ídolos abundan, tras ellos van corriendo, mas yo jamás derramaré sus libámenes de sangre, jamás tomaré sus nombres en mis labios. Es decir, en el oriente antiguo había un Dios llamado Molok y lo que hacían algunos era sacrificar a Molok personas, cosas, objetos, se lo sacrificaban todo a Molok. Parece que esa práctica Molok continúa hoy. Hoy todavía continúan los abortos. Hoy todavía continúa el hombre sacrificando la familia por el dinero, nuestra dignidad a través de la pornografía, la prostitución, el desorden. Hoy seguimos sacrificando a los ídolos. Por tanto, este salmista y este orante, o sea David, va a denunciar eso. No quiero nada de dilos en mi vida. No acepto lo que vaya contrario a la voluntad de Dios. Isaías capítulo 57 versículo 20 Los necios son como un mar en tempestad. Hoy en día se ha cambiado la verdad por fábulas. Por tanto, cada uno de nosotros está llamado a seguir firmes, amando y deseando vivir en justicia y deseando estar en la voluntad de Dios. Versículo 5 Por tanto, tercera enseñanza Mi esperanza aquí aquí van a aparecer tres símbolos de aquí para abajo en el salmo vamos a encontrar tres símbolos que nos van a iluminar nuestra oración. Versículo 5 Ya ve la parte de mi herencia y de mi copa tú mi suerte aseguras. Versículo 6 La cuerda me asigna un recinto de delicias mi heredad es preciosa para mí. es decir, está utilizando todo un lenguaje sacerdotal aparece la parte de la heredad de la herencia la heredad no es tanto la tierra la heredad es Dios la promesa es Dios David está hablando precisamente como si él fuera un levita porque él se cree que la verdadera herencia la verdadera tierra el verdadero lote es la vida eterna y más concretamente la vida eterna es conocer a Jesucristo es tener a Dios dentro del corazón por eso la segunda imagen que aparece sacerdotal es el cáliz o sea el Señor que ama a su familia y desea lo mejor para su familia el Señor que precisamente nos destina para comulgar con él para tener comunión en ese cáliz con él aparece luego otra imagen el lugar delicioso es decir que el salmista reconoce que ese lote que le ha tocado es precioso que está feliz porque estar con el Señor es lo mejor por eso Pedro en la transfiguración le dice Señor que bueno es estar aquí que bueno es estar contigo hacer del Señor nuestra delicia es la felicidad del ser humano aparece la otra imagen la heredad suprema San Agustín dice el salmista no dice dame algo sino dame la vida dame a ti mismo fuera de ti es vacío es decir solo Dios basta el símbolo de la heredad es el sacerdote al servicio de Dios verso la idolatría esperar a Dios de Dios ser colmado de Dios por Dios él te basta fuera de él nada te puede bastar el orante se siente posesión de Dios el orante se siente posesión de Dios versículo 7 bendigo a Yahvé que me aconseja aún de noche mi conciencia me instruye es un símbolo espacial aparece en tres símbolos de confianza la confianza de Dios porque es mi consejero la confianza de Dios porque está presente dice ahí de día y de noche me instruye versículo 8 pongo a Yahvé ante mí sin cesar porque él está a mi diestra no vacilo aparecen unos antropomorfismos el antropomorfismo de la diestra de Dios es decir el estar protegido la diestra significa la fuerza de Dios que está encima de mí ayudándome aparece la imagen del rostro ya son los símbolos del cuerpo los símbolos del cuerpo dice la escritura versículo 9 por eso se me alegra el corazón mis entrañas retozan y hasta mi carne en seguro descansa aparece el símil entonces de las entrañas los riñones y el hígado los riñones son las pasiones el hígado lo interior es decir que desde lo más profundo te deseo desde lo interior por eso dice ahí se alegra mi corazón y mis entrañas es decir mi vida interior mi vida interior aparece la carne que en seguro descansa la carne personifica la fragilidad del hombre es decir que no puede la muerte contra ninguno de los que están con Dios porque Dios es más fuerte que la muerte se alegra no por la tierra sino por el cielo la pregunta sería ¿por qué no hay gozo en mí? el salmista expresa dice se me alegra el corazón ¿por qué en mí no se alegra el corazón? la alegría del corazón es Dios es el lote es pertenecer a Él agradarle a Él versículo 10 pues no has de abandonar mi alma al Sheol ni dejarás a tu amigo ver la fosa es decir la esperanza de que Dios va a actuar en mi vida y me sacará de cualquier crisis es más yo no conoceré la muerte eterna último versículo aparece por tanto el símbolo del camino el sendero de justicia ser justo la meta es Dios dice Proverbios capítulo 12 versículo 28 en la vía de la justicia está la vida en el caminar sobre su sendero la inmortalidad cuando dice el camino vamos mucho más allá me enseñarás el camino es decir la esperanza de la vida eterna vemos entonces aquí tres símbolos que nos pueden servir para la oración la heredad el cuerpo y el camino gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo